¡Ey! ¡Tú! ¡Chiquita! ¡A que no sabes quién llegó! ¡Diez años de éxitos! ¿Cómo es la cosa, eh? Sigo siendo soltero ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Solterito! ¡No hay más! Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, mienten por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste sufrirá, triste llorará Sus desengaños, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso ¡Báilalos! ¡Gózalos! ¡Así, así, así! ¡Droja, sí! ¡Repítenos que suena! ¡Repítenos que suena! ¡Siempre junto a ti! Uy, pero qué rica cumbia Dicen que estoy casado Pero eso es pura mentira ¡Ey, ey, ey! Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, mienten por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste sufrirá, triste llorará Sus desengaños, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Mueve la cintura, mueve la cadera Soltera, solterita Con tu grupo ¡Droja, sí! ¡Aloja! ¡Alojita, boli! Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso La experiencia es lo que hace la diferencia Diez años haciendo éxitos ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí nos va! 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 ¡Aquí nos va!